¿Por qué están sin interés de Estados Unidos en la reforma judicial? Porque están muy mal acostumbrados con todo respecto a meter las narices. Ellos comentan que habrá una guerra comercial y que esto va a afectar a la frontera y se le está dando el poder a los cárteles. No afecta a nada, son puros inventos. No podemos dejar nosotros, dejar a que los jueces sean electos por voto popular. Hemos visto en otros países el fracaso de esto. ¿Cómo vamos a permitir que mañana llegue un abogado de los narcos? ¡Metidosa! 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 ¡Ministra burra! ¡Nos sacaremos de la corte! Sí, la verdad. Bueno, y el tema del peso de la reforma judicial, porque este tema está en todos lados. Es el tema ahorita de nuestro país. Y aquí quiero meter una columna que escribió García Soto, que leanla, está muy buena, en donde dice la DEA que va a tener injerencia el narco si se emite a voto popular, etcétera, pues va a estar metido el narco en todo esto, en la parte de los ministros y la elección de jueces, etcétera. Entonces, si ya había especulaciones de esto, por ejemplo, esa columna que está muy bien hecha, creo que vale la pena retomar el hilo. Y más porque este domingo pasado ya vimos una probada de los foros estos que están, ahorita nos cuentas tú, Ania, que estás ahí en la parte del Senado, etcétera. O sea, estos foros que dicen que ahí vienen, y no sé si van a venir más pronto que tarde, pero ya tuvimos una probada este pasado domingo con Lenia Batres, en donde sale Lenia a defender la reforma judicial, a decir que democráticamente, que eso es lo que a mí más me duele y más, digo, no puede ser que nos vean la cara de esa forma. O sea, que nos digan que esto es democrático, que nos digan que porque se va a omitir al voto, se va a omitir al voto, o sea, ¿va a ser esto algo que va a ser mejor que antes? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque estamos viendo tintes dictatoriales, lo hemos dicho, en donde van a acabar los mismos diputados, los mismos morenistas, los mismos todo, en vez de ser un contrapeso. Entonces, Lenia Batres este pasado domingo está en un foro, y entonces le grita al público sobre la reforma judicial, ¿creen que va a estar metido al narco? Y todos, sí, y se le van a Lenia Batres, y se hace un caldo ahí de todo, porque le empiezan a gritar mentirosa, le empiezan a decir tal, y bueno, esto, la gente ya no está dormida, la gente ya sabe los tintes que hay. Y si nos vamos a Venezuela, porque si hay que irnos a Venezuela, ahí podemos empezar a ver cómo empezó todo y empezó así. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya está metida, tan metida en la reforma judicial, porque ya hay reelección de ministros y jueces, reelección o nada, son los mismos del gobierno, de Maduro, y ya no se puede hacer nada. Entonces, aquí sí, es algo muy delicado, hay que ponerlo sobre la mesa. Abrimos contigo, Anya, ¿qué opinas? Sí, pues mira, primero hay que decir o destacar que sí es necesaria una reforma al poder judicial en nuestro país, una reforma obviamente integral, porque la que propone el presidente de la República, que se presentó en febrero pasado junto con 20 iniciativas más, pues solamente contempla al poder judicial federal. Y recordemos que no solamente es el federal, es el poder judicial en cada una de las 32 entidades federativas de nuestro país. Entonces, desde ahí, pues la reforma o la propuesta que hace el presidente, pues viene mocha. La otra es, es importante que una reforma al poder judicial contemple, por supuesto, proteger y garantizar las condiciones laborales de quienes hoy forman parte del poder judicial, que garantice la autonomía y la independencia del poder judicial, y sobre todo que garantice el soporte en el conocimiento jurídico, que eso lo trae justamente el que lleguen a ser ministros, magistrados y jueces, pues personas que traen una preparación y una trayectoria adecuada para tratar. Lo que propone esta reforma está muy alejada. En primer término, a mí me parece que más bien es una vendetta por parte del presidente de la República, porque recordemos que ahora que no le han dado ese respeto al legislativo como un contrapeso, pues quien ha venido a corregirle la plana al legislativo y quien ha detenido muchas de las arbitrariedades de este gobierno, pues ha sido justamente el poder judicial. Entonces, yo siento que de entrada es como una venganza del propio presidente de la República. Y segundo, recordemos que el único país en el mundo que hace elección por voto directo de jueces, ministros y magistrados es Bolivia. Y esta reforma surge con Evo Morales, precisamente. Y lo que empezó a suceder ahí fue muy grave, porque entonces el gobierno proponía a sus candidatos y entonces la oposición dijo, pues yo también propongo a mis candidatos. Y entonces los sindicatos proponen a sus candidatos, las iglesias proponen a sus candidatos. Y me imagino yo que también el crimen organizado metió a sus candidatos. Entonces, imagínate este desastre que se tradujo en que el 60% de la población anula su voto para elegir a ministros, jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque uno, pues no todo el mundo tiene por qué entender cuál tendría que ser el perfil de un juez. O sí tendríamos que entenderlo, pero no todo el mundo está involucrado en eso. Si para elegir a un diputado, un alcalde, está bien difícil que te pongas a investigar su trayectoria, sus propuestas, imagínate para el tema del Poder Judicial. Y número dos, pues ¿por qué eso no tendría por qué estar en manos del voto popular? Aquí en nuestro país se eligen de manera democrática indirecta, es decir, que es el propio presidente de la República quien hace las propuestas, y entonces son los legisladores quienes dirimen entre estas propuestas, que llegaron ahí por el voto popular. Entonces yo creo que se vuelve muy grave, de hecho justamente esta propuesta ha sido una de las que ha determinado el movimiento del valor del peso, de los mercados, de las inversiones extranjeras, y eso a mí me parece muy grave porque no podemos permitir, o sea imagínate que el tribunal electoral quede en manos de una elección, donde cualquiera que tenga más dinero o que tenga más popularidad vaya a llegar a ser juez o ministro. Y la mayoría calificada ayuda a todo eso, ¿no? ¿Tú, Perla, qué opinas? Pues yo creo que estamos viendo los estragos del carro completo de Morena, así ya su máximo esplendor, que era lo que nos faltaba. El presidente pues ya ganó en el Poder Ejecutivo, con Claudia, en el Poder Legislativo está dos votos de obtener la mayoría del Senado y la Cámara igual. Yo creo que ya es lo último que le falta porque hasta la Guardia Nacional ya, ¿verdad? Ya, sí. Entonces ya es el último alabón que le falta a Morena, que es como el último obstáculo que el presidente quiere y va, con todo, contra todo, lo dijo desde hace ya unos meses. Entonces pues obviamente coincido con Ania que necesitamos hacer una reforma al Poder Judicial urgente. Aquí, por ejemplo, se denuncian uno de cada diez delitos. ¿Por qué? Porque tenemos, batallamos mucho con las fiscalías. Las carpetas abiertas. Exacto, son procesos totalmente burocráticos, tediosos, largos, que obviamente necesita otro enfoque, necesita una reestructuración, necesita más presupuesto, etcétera. Pero no es la manera de. Entonces, obviamente estamos ante una problemática muy grave, es derrocar por completo al Poder Judicial, es ponerle las cadenas, es atarlo. Ahorita que estábamos diciendo el tribunal, yo lo traslado a las problemáticas que vivimos aquí en el Estado y que todo últimamente se ha judicializado y que todo escala, porque aquí el Tribunal Estatal Electoral sabemos de qué lado está. Y pasa el regional y se vuelve a judicializar. Y pues nuestra última instancia y respiro es el tribunal, la Sala Superior. Imagínate que esté también del lado del gobierno del Estado, del gobierno federal. Vamos a acabar con instancias de derechos humanos que se quedan ahí. Pero que tampoco pasa nada. Porque aquí en el Estado lo vemos todos los días en el Congreso, lo sufrimos, todos los procesos. No podemos designar un fiscal estatal porque está totalmente judicializado y que tiene que llegar a la Suprema Corte. Imagínate si la Suprema Corte y el Tribunal de la Sala Superior está con el gobierno federal. Es el acabo C. Realmente eso es lo que quiero que la gente entienda, el por qué. El por qué la desesperación de la gente, de los que sabemos realmente los efectos que pueda tener, de por qué está así la economía, por qué está el peso así, por qué los inversionistas tienen miedo, por qué los países extranjeros. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, Peggy, tú caminas. ¿Qué se puede hacer? Es que el tema... ¡Híjole! ¡Ahí estamos la pregunta! Te puedo decir muchas cosas que no vamos a decir. ¡Tenemos tiempo! ¡Tenemos tiempo! Pero primero hay que entender lo que es, ¿verdad? Esta reforma busca totalmente centralizar el poder. Lo que están diciendo ahorita, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que levantar la voz y decir basta. Todas las instancias, también los empresarios. ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están todas las dependientes? O sea... Sí, sí, sí. El contrapeso. Los contrapesos que necesitamos en nuestro país. Nos estamos quedando callados. Nos estamos quedando callados y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Estamos viendo hacia dónde vamos. Lo vemos claro con las designaciones de las que hablábamos hace rato. Con toda la política que hemos tenido estos seis años. Con la política que sigue con lo que decías ahorita, Perla. Es el último eslabón que le falta. Ahí está. La reforma, si tú la lees, lo dices. Hablabas de que en Venezuela los magistrados... Las reelecciones. Vienen. Que después de seis años pueden ser reelectos indefinidamente. Oye, y en Venezuela... Así viene la propuesta de la reforma, ¿verdad? Y te lo venden igual. Te lo venden de que ciudadano, no sé qué. Y al final, y ahorita te metes, échense un clavado. Puro diputado. Exactamente. Puro diputado. Ah, porque aparte quitan el... Ya no tienes una carrera magisterial en el tema, ¿verdad? Lo que tú decías. Lo que decías tú, Ania. No hay filtros. Tú para llegar a ser un juez, un magistrado, tienes que ir preparándote. Tienes maestrías. Tienes preparación sobre el tema. No es... Soy abogado y ya puedo ser, ¿verdad? Y además son por concurso. O sea, hay que demostrar que realmente tienes el conocimiento. Hay una preparación. Yo no digo que nuestro sistema esté perfecto porque no está. O sea, hoy por hoy no está nuestro sistema perfecto. Lo vemos. Pero, sin embargo, yo creo que la forma, ahí está. O sea, sí está bien hecho. El problema son quiénes estamos, cómo se manejan los procesos. ¿Qué es lo que padecemos los ciudadanos realmente? ¿Por qué queremos muchos una reforma del Poder Judicial? ¿Por qué padecemos el ir a poner una denuncia al que están sobrepasados? Que con esto van a estar todavía más sobrepasados porque van a eliminar más, ¿verdad? Justamente esa es la parte que la gente tiene que saber y entender. Exacto. Les están vendiendo la propuesta de López Obrador, se las están vendiendo como que la justicia no ha funcionado. No te ha funcionado la propuesta de López Obrador. Exactamente. Hay que hacer un detajo, quitar todo. Y no es así. El tema es que no es así porque ni siquiera están hablando de los poderes judiciales de los estados. No se están metiendo a renovar o mejorar las defensorías públicas. Sí, no hay estrategias. Las fiscalías. Los ministerios públicos. A la hora de una denuncia. O sea, esa es la parte. Lo que quiere hacer esta reforma es quitar de tajo el contrapeso del Poder Judicial Federal. Eso es porque eso es lo que les tolva a este nuevo régimen o a este régimen que padecemos y que va a continuar al parecer con Claudia Chaimón. Entonces, la gente tiene que entender esa parte. Queremos que la justicia, la impartición de justicia mejore en nuestro país. Tiene que ser una reforma integral que involucre, obviamente, a los poderes judiciales de los estados y que se mejore. Pero muy importante. Manteniéndonos su independencia. Porque la reforma nunca menciona qué va a pasar con todos los jueces que ahorita saben. No, y ahora eso. Que no ha terminado su plazo. Para el coperla, eso que dices tú, yo sí me pregunto, ¿dónde están ahorita esos jueces, esos ministros para levantarse y decir no? No. Como en su momento el INE, tampoco dijo no en sus cuestiones electorales. O sea, esos organismos que hasta ahorita eran en un oasis, el agua, de decir, ¿sabes qué? Híjole, el contrapeso. Ahí hay un mismo número. No hay voz. Bueno, pero sí ha habido varios magistrados y magistradas que se han manifestado al respecto. Pero hasta en ese sentido se respeta la autonomía. Los jueces no han hablado en estos momentos porque justamente ellos son un poder aparte, no son un poder popular. Entonces ellos tendrían que respetar lo que se diga. No, bueno, pero más allá de que digan algo públicamente. Más informativo. No estoy diciendo públicamente, simplemente que se vea que desde la trinchera donde están, se está trabajando de este lado de otra forma. O sea, no públicamente decir. Hicieron recientemente unos videos donde incluso hablan de a quiénes les ha llegado la impartición de justicia. Mencionan ahí varios casos. Muchas de estas personas, tus personas con alguna vulnerabilidad, personas con discapacidad. Y un claro ejemplo fue el tema de los amparos de las vacunas cuando la pandemia. No, pues de tal edad o tal edad los niños no van a recibir. Se ampararon y eso les permitió acceder a la vacuna, acceder a la salud, a la justicia para poder acceder a la salud. Eso es lo que hace el Poder Judicial. Pero como se ha convertido en un verdadero contrapeso ante este régimen, pues eso ya no resultó. Es el único contrapeso que hay. Tú lo ves, el Senado cuando pasa, realmente el balón que detiene o el portero es ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la eliminas, si la quitas, volvemos a lo que decía, perdón. Y es un contrapeso a medias, porque tenemos a una Yasmín Esquivel, tenemos a una Alenia Batres, tenemos a un Saldívar, que sabemos que imagínate si todo fuera así. Exactamente. Eso es lo que quiero que la gente entienda, porque hay mucha desinformación. Que si todos los ministros de la Corte fueran del mismo equipo, ¿qué justicia va a haber en México? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Hay tanta desinformación y quieren maquillar una encuesta ridícula que le hicieron a mil seiscientas personas con dos o tres casas encuestadoras. Aquí tengo una de las preguntas. ¿Te interesa una reforma al Poder Judicial? Pues claro. No, pero si a mí me preguntan eso, pues yo también diría, sí, a mí te... Claro que quiere una reforma al Poder Judicial. Otra. ¿Sabe usted o está enterado si hay corrupción en los jueces? ¿Cómo haces esto? Entonces, son preguntas tan... Abiertas. Sí, o sea, que ilógicas, abiertas, que sabes cuál va a ser la respuesta y que obviamente los resultados te van a decir, ah, pues claro que queremos una reforma al Poder Judicial. Sí, el ochenta por ciento dijo que quería una reforma al Poder Judicial. Entonces, bueno, es ridículo todo el proceso que se está haciendo, a la gente le quieren hacer ver otra cosa, se están maquillando a todos. Los encuestadores que tocas es bien importante. Su rol, tanto en las elecciones como en esto, ha sido básico, pero para mal. Sí. Porque la casa encuestadora es nada más una percepción B. No quiere decir que es el non plus ultra de todo lo que está pasando. O sea, una casa encuestadora puede estar comprada, puede estar sesgada, puede estar... O sea, no es la respuesta totalmente. Oye, Marcia, ya hay un tema muy importante, porque luego ya me imagino, una vez que empiece la siguiente legislatura y que empiece esta discusión ya en la Cámara, ya me imagino a todo el mundo hablándonos a los legisladores de oposición, que está bien, que qué bueno que lo haga la gente, pero el tema es, hoy quienes tienen la mayoría calificada es morena. Exactamente. Y aquí en Nuevo León van a llegar legisladores de morena, del verde, del PT, el Senado lo ganó morena. O sea, háblenles también a ellos, que ayer vi, por ejemplo, a Waldo, que es el senador electo, con los alcaldes y con los alcaldes, qué bueno, porque también nos dé la cara en este tema. Claro. Miren, un claro ejemplo de por qué no debemos dejar la impartición de justicia a la popularidad es la integración de las cámaras en la siguiente legislatura. Ganaron por popularidad, por la intervención del Estado, porque traían más lana, por lo que tú quieras, pero fueron a través del voto popular y por eso ganaron y por eso tienen mayoría calificada. Está bien, pero no le traslademos eso al Poder Judicial porque es el único contrapeso que nos queda y además es muy grave. Sí una reforma al Poder Judicial, pero no a costa de su independencia y su autonomía, porque eso nos va a costar todo. Se acabó la República. Y yo lo sé muy pronto. Ahora, bien rápido, los foros, porque me interesa que haces ahí. O sea, ¿qué va a pasar con los foros que todos nos vamos a preguntar? Recordemos que la propia Claudia Chainbaum habló de esos foros junto con el presidente de la República y ella dice, pues vamos a abrirlos a los expertos, etcétera, a las universidades, etcétera. Mi experiencia, desde la Cámara de Diputados, los foros que se han hecho para la reforma electoral energética, etcétera, han sido una mera simulación. Porque sí, escuchan a todos, le abren de par en par las puertas de la Cámara de Diputados, pero hasta ahí se queda. A la hora de hacer modificaciones en el papel real, como ellos dicen, no le mueven ni una coma. Entonces, ahí está la gravedad del asunto, pero exíjale también a los legisladores de Nuevo León que salieron por Morena, por el PT y por el Verde, que tengan un costo político. Porque en el 2027 van a estar aquí, incluso algunos de ellos, pidiendo el voto para la gubernatura. Entonces, que lleven un costo político. Quieres ser gobernador o candidato a la gubernatura en el 2027, voten contra la reforma al Poder Judicial. Creo que ahí tiene, eso es lo que se puede hacer. Ahí tiene que venir la exigencia de la ciudadanía. Porque la oposición, pues ahí vamos a estar. O sea, yo creo que la oposición, hemos sido muy claros y hemos demostrado que hemos defendido las instituciones, la democracia, la libertad. Pero que una con todos los que llegaron de aquel lado. Para cerrar. Me gustaría nada más invitar a todos a que se informen sobre esta reforma. Creo que hay una muy mala información. No se sabe de qué es lo que contiene la propuesta. Yo con todo gusto, si me escriben, se las puedo proporcionar. Me mandan un DM y se las envío para que puedan leer, para que puedan informarse y para que vean lo que pueden hacer y cómo exigirles a sus diputados y a sus senadores, como dice Ania, ya con fundamento. Y que no nos vean la cara de lo que se trata. Porque es importante informarnos y saber de lo que estamos hablando. Y no decir, pues ya qué, como quiera va a pasar. No, no. Porque es muy fácil decir, bueno, pues ya como dices tú, tanto filtro, tanto, pero como quiera va a pasar. No le van a mover, tanto foro, no le van a mover una coma. Pero no, hay que estar informados. Y todavía se pueden hacer cosas. Y siempre se van a poder hacer cosas. O sea, no hay que quitarnos esa, esa, como, esa sed de esperanza de decir, vamos a seguir con los contrapesos. Porque yo sí noto mucha gente en la ciudadanía de, pues ya qué, la mayoría calificada y no sé qué, en el pesimismo. Entonces no, vamos a ser hacia el, pues tan siquiera hacia algo utópico y llegar un poco cerca a lo que es un contrapeso, ¿no? Claro.